En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Como les dije, estoy en la Ruta 69, este es un barcito, restaurante de comida rápida, café, aquí en uno de los barrios más céntricos de Bogotá, que es el Barrio Galerías, cerquita al Estadio de Fútbol El Campín. Es uno de los símbolos de la ciudad de Bogotá, y estoy con Alejandro Garzón, que es el host del restaurante, y nos va a contar un poco de qué se trata eso, pero además aprovecho para darles las gracias porque nos dejó hacer las presentaciones de En Tacones TV de esta semana. Estoy súper feliz de estar acá, estos sitios me encantan. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, y claro, acá contentos de tenerlos. Acá siempre bienvenidos a Ruta 69, un espacio en el cual se pueden divertir, pueden escuchar buena música, se pueden desestresar de lo cotidiano. Así es, y también he visto que hay artistas en vivo. Sí, claro, acá normalmente entre los jueves y viernes tenemos un artista que viene a cantar su música, y acá pues viene a compartir también con los clientes un poco, y eso pues agrada bastante al público. Sí, gusta, gusta, además que la gente cuando se bebe dos cervezas como la que tenemos acá, se cree cantante, ¿no? Y yo me imagino que la gente debe empezar a cantar de cuando se bebe dos cervezas, ya o no. Dime la verdad, Alejandro. Claro, acá la gente se entona un poquito y sale con todo el sentimiento. Exacto. Exacto, y toda la música, pero veo que también, es decir, los artistas cantan de todo, popcito, rock en español, la misma música digamos que se pone también cuando no hay artistas que es el DJ, es una música muy chévere, adulto contemporánea, ¿no? Sí, digamos que la música que se escucha acá, incluso la que cantan los artistas, es más como un rockcito de la época de los 80, un poco del 90, un toquecito también del 70. Como nos gusta a todos. Como nos gusta a todos, exacto. Mira, uno de los atractivos, sin lugar a dudas, para todos los bogotanes, los que viven en esta ciudad, es beber cerveza. La cerveza es un símbolo, ¿no? Y esta marca, por ejemplo, Club Colombia, es una marca símbolo de Colombia. Sí, claro, la Club Colombia es una marca, lleva muchísimos años acá en Colombia, y digamos que ya lo podemos clasificar como en tres niveles que ellos manejan, que es la dorada, la roja y la negra. Y ya eso va en gustos de las personas. Claro, ¿y esa es la que más se vende aquí en el Ruta 69 o todas las cervezas se venden igual? Es un poco variado. La verdad, hay mucha gente que se va como por la Club, otros por la Corona, hay otros que ya conocen un poquito más de cerveza y se van por el lado artesanal. Y por ejemplo, acá manejamos Tres Cordilleras. Es una marca artesanal de Colombia, Tres Cordilleras. Cuéntame de esa. Tres Cordilleras es una cerveza artesanal acá de Colombia, esa se maneja en ciertos niveles. Digamos que es la más suavecita, es como la mestiza, es una cerveza bastante agradable. Si quieres compartir, por ejemplo, una cerveza con una carne, puedes irte por una mulata. ¿Esa es más fuerte? Sí, es un poquito más fuerte. Digamos que la más fuerte que tiene Tres Cordilleras sería la negra. ¿Y esa con qué la combinamos? Bueno, eso ya depende del gusto de la persona. Pero es más como, hey, me voy a tomar una cervecita fuerte, tomémonos una negrita. Tomémonos una, a mí me gusta la mulata, así como yo, mulata caribeña. Las cervezas artesanales están muy de modas en Colombia. Es decir, independiente de las marcas, de las grandes casas, este como un lugar de cerveza, porque yo creo que lo principal de este lugar es a beber cerveza, ¿no? Como nos gusta a todos. Pero las cervezas artesanales están muy de modas en Colombia, a todas las edades. Sí, claro. Digamos que cada, bueno, también por el, digamos que la temática que tiene Ruta 69, llama bastante la variedad de edades. Sin embargo, digamos que el público que más llama es como la gente contemporánea, además de que llega mucho motero acá. Digamos que es un espacio perfecto para los moteros y aún así, también es el espacio para la gente que, por ejemplo, les gustan mucho los vehículos clásicos. Ya. Cuando te refieres a moteros, como nos ven en muchos países del continente y también en España, son los motociclistas, harlistas, motos grandes, de cualquier marca. Pero yo sí he visto, la última vez que vine, vi que llegaron muchos, muchos conductores de motos con sus motos y la parquearon ahí en el andén y entraron y esto se volvió un ambiente súper chévere. ¿Con qué frecuencia vienen? Porque me imagino que el que va a venir a Bogotá también va a querer ver eso. Exacto. Digamos que acá vienen muy seguido porque, gracias a Dios, pues digamos que tenemos la oportunidad de ser conocidos en varios grupos de motociclistas acá en Bogotá e incluso en muchas partes también ya del país. ¿Qué vienen? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Llegar a un lugar, comer algo rico, beber algo, pasarla bien, escuchar buena música. Entonces, digamos que eso ha llamado muchísimo al motero. Exacto. A los motociclistas. A los motociclistas. Sí, sí, los motociclistas. Y digamos que los que vienen acá no nos enfocamos en un solo tipo de motociclista, sino que acá le abrimos la puerta a todos. Han llegado motociclistas con motos de alto cilindraje, motos clásicas, incluso las de bajo cilindraje acá son bienvenidos porque es un espacio abierto para ellos para que puedan rodar y llegar a comer algo muy bueno. Sí, totalmente. Además, el ambiente se presta, toda la decoración es muy bonito. De verdad que sí que este lugar vino para quedarse acá en este barrio tan céntrico de Bogotá como es Galerías, en la calle 57, cerquita del Estadio El Campín, como les digo. Si vienen a Bogotá, si están en otra ciudad o en otro país, como nos ven en tantos lugares, pues es un lugar que no se pueden perder. Además, sencillo, confortable, amigables, la comida, la cerveza, el café, la decoración. Realmente sí, vale la pena venir. Yo lo recomiendo en lo particular. Cuando vine, me enamoré. Dije, voy a hacer una nota de Ruta 69 porque yo creo que todo el que viene aquí se enamora. ¿O no se lo dicen frecuentemente? Sí, claro. Es que, como te decía, digamos que la temática que tiene Ruta 69 hace que la gente diga, wow, eso es algo diferente, algo que no vemos cotidianamente. Y eso es lo que más nos llama, y como te digo, el ambiente acá y la comida es muy buena. Muy buena, totalmente. Ya vamos a ver la comida que nos van a traer por ahí, uno de los platos típicos de aquí, porque es más comida rápida, ¿no? Es más un asunto de comida rápida por el espacio, ¿verdad? No cosas tan elaboradas, pero esa comida rápida tiene un sabor muy especial. Sí, claro. Es como lo que algunos decimos, le ponemos el corazón, el sellito a esa comida. Sí, totalmente, total. Así que ya saben, la invitación está hecha, buscan a Alejandro, miren qué guapo está, Alejandro Garzón, se me olvida el nombre, el apellido Alejandro Garzón, el host de acá de Ruta 69, para que vengan, disfruten de una buena comida, de una buena cerveza, de una buena música. Y lo que van a ver ahora, por favor, miren que ya vienen entrando, Alejandro, ¿cómo tú me haces esto? Cuéntenme, y miren qué bonito lo presentan, miren bien, miren, yo lo voy a levantar para que mi camarógrafo pueda verlo. Miren, esto es como un sándwich, pero es especial, que ellos me van a contar. Este es como el que más sale, como el que más la gente viene a buscar. ¿De qué se trata? Échate para acá, para que me cuente de qué se trata este. Bueno, buenas tardes. El choripán es uno de los productos especiales de la casa. Es muy sencillo, pero es de lo que más le gustan a nuestros clientes. Está hecho con un pan baguette, que lo ponemos sobre la plancha, le agregamos chimichurri de la casa, y lo acompañamos con el chorizo Santa Rosano, también sobre la plancha. Igual traemos ají, que es preparado por nosotros, pues para que lo pruebe y lo acompañe. Total, ese es el chorizo Santa Rosano, que es típico de Colombia, es un, mejor dicho, un palo. Buenísimo, y combinado con el pan, es muy original. Pues yo voy a disfrutar. ¿De la cerveza? Ay, la cervecita que no se puede quedar, definitivamente. Este es un lugar muy chévere, que todos tienen que venir. Ya saben, piden el choripán, el choripán de chorizo Santa Rosano, y una cerveza, y se van a acordar de mí cuando vengan acá a Ruta 69. Este lugar tan bonito, en el pleno corazón de Bogotá, uno de los barrios más clásicos. ¿Que esto es Galería o San Luis, exactamente? Galerías. Galerías, ¿verdad? Sí, es Galerías. A unas cuadritas del Estadio El Campín, sobre la calle 57, está este lugar súper chévere, que es la Ruta 69. Así que ya saben, no se pueden perder esta visita a un lugar para conocer tan bonito en la ciudad de Bogotá. Salud por la Ruta 69 de Bogotá.